primera carta de del apóstol Juan capítulo dos versos del uno al seis y ya lo encontramos vamos a darle lectura todos juntos por favor comencemos hermanos hijitos míos estas cosas os escribo para que no pequéis y si alguno hubiere pecado abogado tenemos para con el padre a Jesucristo el justo y él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino también por los de todo el mundo y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos el tal es mentiroso y la verdad no está en él pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado por esto sabemos que estamos en él el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo oramos padre te damos muchas gracias gracias porque a través de toda esta semana hemos experimentado tu misericordia tu presencia señor tu bondad tu dirección así como la guía de tu espíritu santo y también cuando pues en un momento dado señor nos hemos apartado tu espíritu nos redargulle a fin de que reconozcamos nuestra falta y podamos una vez más acercarnos al trono de tu gracia hallar misericordia para el oportuno socorro y ser restaurados una vez más a esa comunión señor que a la cual tú nos invitas día a día gracias por cada bendición que señor tan generosamente has derramado sobre nuestras vidas y gracias sobre todo porque en la sangre de cristo hay perdón hay limpieza y hay libertad como acabamos de entonar señor en esta alabanza gracias jesús porque tu victoria es ahora nuestra victoria la compartes de tal manera que tu pueblo puede ser un pueblo fiel y victorioso que anda señor en la luz de tu palabra oramos que tu espíritu santo nos enseñe toda verdad para que podamos discernir tu palabra tus mandamientos y de esta forma señor confiar en ellos y también obedecerlos conforme a lo que tú nos enseñas limpia nuestro corazón y nuestra mente de cualquier estorbo cualquier cosa sucia para que no haya señor ningún obstáculo y podamos oír con fe y con mansedumbre tu palabra bendícenos en el nombre de jesús te lo rogamos amén bueno hermanos estamos tratando el tema general este y el otro mes sobre genuinos en cristo ser genuinos en cristo y este es el énfasis que el apóstol cual entre otros obviamente que él toca la importancia de ser auténticos en nuestra comunión y en nuestra fe en señor porque porque los albores de la iglesia cristiana ya se habían introducido falsos maestros y estaban enseñando obviamente algunas cosas erradas que no tenían ningún fundamento en la escritura y había pues la verdad simulación mucha simulación en otras palabras había hipocresía entonces juan tiene que atacar este problema y pues lo mismo hermanos se da hoy también en las iglesias hay mucha gente que no ha entendido lo que es la auténtica comunión con cristo y tienen una comunión de apariencia una comunión pues hay más o menos pero no conforme lo marca la escritura por eso es importantísimo ver este aspecto de la comunión porque porque es la prioridad número uno del creyente y cuál es la prioridad número del creyente es desarrollar una comunión genuina con dios de ahí parte todo lo demás todo lo demás y podemos entender que hay problemas de distinta naturaleza pero en el fondo la raíz es el pecado verdad y algo que está obstaculizando nuestra limpia y auténtica comunión con el señor dijimos comunión significa común unión comunión común unión con dios la comunión con dios es una relación de compañerismo con dios en donde día a día vivimos en la luz de su palabra haciendo su voluntad y disfrutando de su presencia porque si algo tiene la comunión auténtica con dios mis hermanos es que no es algo que tenemos que hacer a la fuerza cuando usted ama a una persona nadie lo obliga a estar con ella estamos de acuerdo ejemplos su bebé recién nacido usted ama a esa criaturita y quiere estar con ese bebé porque le ama un amigo una amiga un buen amigo una buena amiga nadie le fuerza a estar con ese amigo o amiga porque usted ama a su compañía igual cuando amamos al esposo a la esposa o al novio a la novia nadie nos está forzando para estar con tengo que estar con o porque le amo me gusta estar con entonces así es la comunión con dios no es que nadie nos esté forzando sino es algo que vamos aprendiendo a disfrutar todo el día de la presencia del señor pregunta disfruta usted así su compañía con cristo o no si no tiene algo que corregir ahí y si sí pues gloria a dios sigue abundando entonces en ese disfrute de la presencia del señor ahora hermanos la comunión con dios bueno dios mismo ha hecho provisión para que tengamos esa comunión diaria con él hasta eso dios nos lo tiene que dar verdad bueno vamos a ver cinco aspectos de esa provisión que dios nos da para vivir una auténtica comunión con dios número uno en primera de juan 2 1 hijitos míos estas cosas os escribo para que no pequeis bueno pero antes primero juan 1 7 primera de juan 1 7 pero si andamos en luz como él está en luz tenemos comunión unos con otros y la sangre de jesucristo su hijo nos limpia de todo pecado porque es esto importante porque si hay pecado de por medio se pierde el gozo de la comunión se pierde el gozo de la salvación aunque de acuerdo no se pierde la salvación pero si anda uno triste preocupado afanoso porque no está uno bien en esa comunión con el señor entonces número uno la provisión que dios nos ha dado mis hermanos está todo en cristo está en cristo entonces número uno jesucristo nos ha hecho libres y victoriosos sobre el pecado a través de su sangre derramada en la entonces la provisión para una comunión auténtica con dios en primer lugar se encuentra en la sangre de cristo usted cómo va a limpiar sus pecados mediante la sangre de cristo nada más obviamente porque a veces uno puede pensar bueno si hago tales actos tales sacrificios este si me bautizo eso no me limpia de pecado no nada de eso una manda un juramento nada de eso le limpia su pecado lo único que nos limpia de ese pecado es la sangre que cristo derramó en la cruz del calvario entonces es importantísimo entender esto porque cuando hemos pecado señor acudimos a esa promesa del señor que en la sangre de cristo hay perdón y hay limpieza bueno porque es importante mis hermanos este punto de la limpieza del pecado bueno por lo siguiente dios es santo dios es limpio dios es puro dios es perfecto es justo es bondadoso y no tiene nada que ver con el pecado el pecado no puede estar en la presencia del señor su misma santidad repele y aborrece el mal y el pecado ahora usted puede leer y le voy a dejar de tarea que lea con calma el salmo 51 en su casa y ahorita no voy a entrar en detalles pero voy a decir porque la importancia hermanos de que se tiene que tratar con el pecado cuando usted lee el salmo 51 usted va a ver por lo menos nueve características del pecado se las voy a enlistar si quiere notarlas aquí va número uno o sea porque tenemos que tratar con el pecado como dios quiere que tratemos con él según el salmo 51 bueno número uno porque el pecado ofende en primer lugar a dios cuando pecamos antes de ofender a alguien antes de caer de que hayamos caído en la tentación del pecado la primera ofensa fue hacia el señor entonces el pecado en primer lugar ofende a dios número dos el pecado deprime el corazón número tres el pecado enferma el cuerpo cuatro el pecado estropea el espíritu cinco el pecado estanca nuestro desarrollo en cristo seis el pecado detiene el fruto espiritual siete el pecado quita el gozo de la salvación ocho el pecado ensucia la mente y número nueve el pecado afecta a los demás quiere algo más para que se compensa de la maldad del pecado está claro si usted los anotó que bueno puede leerlo con calmita el salmo 51 y todo proviene de lo que los efectos del pecado entonces si un creyente quiere todavía insistir en el pecado pues ahí está lo que le va a provocar el pecado entonces cuando nos damos cuenta mis hermanos de las repercusiones y de la naturaleza del pecado claro que el cliente entonces dice señor no no quiero continuar el pecado que número dos la segunda provisión que dios nos hace para esa genuina comunión con él es que jesucristo nos ha provisto de su palabra para que no pequemos ahora sí primera de juan 2 1 hijitos míos escribe juan estas cosas os escribo para que para que no pequéis ahí está así es que jesucristo nos ha provisto de su palabra para que no pequemos cuando dice estas cosas os escribo no para que llenes tu mente solamente de información bíblica no estas cosas os escribo ahora le está escribiendo obviamente la primera carta de juan pero podemos aplicar el principio dios usó hombres para que escribiesen desde génesis hasta apocalipsis a fin de que obviamente en primer lugar conozcamos a jesucristo su amor y su obra en la cruz pero también para que tengamos comunión con él pero obviamente también le escribió para que no estemos pecando hijitos míos estas cosas os escribo para que no pequéis ahora cómo le hacemos cómo relacionamos este texto de la escritura con la con el no pecar salmo 119 aparte porque vamos a regresar a primera de juan bueno salmo 119 y ahora vamos a leer el verso 9 los versos del 9 al 11 salmo 119 del 9 al 11 y obviamente esta escritura es para todos pero se dirige concretamente a los jóvenes así es que joven si tú dices cómo venzo esta tentación esta adicción esta atracción pecaminosa este pecado lo que sea aquí nos da el señor esta porción salmo 119 9 pregunta con qué limpiará el joven su camino con qué ya dice con guardar tu palabra o sea obedeciendo tu palabra cómo se limpia el caminar de un joven ahora y aunque todos somos tentados mis hermanos muy especialmente yo creo que los jóvenes están siendo invadidos por la tentación de satanás del mundo y de su antigua naturaleza también satanás quiere desviar a la juventud y de hecho lo está logrando lamentablemente en el mundo muchos jóvenes están siendo desviados engañados están cayendo en todo tipo de demandad y es triste ver cómo las cárceles se llenan cada vez más de adolescentes y jóvenes es triste ver esa situación pero joven, adolescente si tú estás aquí no es por casualidad Dios te está llamando para que no caigas en esas situaciones sino para que tengas una vida santa, feliz y una vida bien plena y realizada conforme a los propósitos de Dios Dios no quiere verte en tinieblas, ni quiere verte desorientado ni perdido ahora y si has estado así pues la misericordia de Dios es tanta que hasta te alcanza para que salgas de ahí y vengas al camino de la verdad de Cristo Jesús verso 10 con todo mi corazón te he buscado a Dios no me dejes desviarme de tus mandamientos en mi corazón he guardado tus dichos o sea tu palabra para no pecar contra ti te das cuenta entonces joven tienes que leer ahora sí que tienes que meterte en la palabra de Dios leer todos los días la escritura todos los días no dejes de leerla porque ella te va a dar la fuerza para resistir la tentación y también te va a prevenir para que no caigas cuando el maligno te quiere engañar si tú eres sabio porque estás leyendo la escritura cuando el enemigo o el mundo te propone y obviamente te está engañando para que caigas y tú no te das cuenta de que es un engaño tú dices pues si suena bien se ve bien se siente bien entonces luego entonces creo que está bien algunos concluyen así las decisiones de la vida pero no verdad tú tienes que decidir si algo es bueno o es malo a la luz de lo que tú vas conociendo en la palabra de Dios no en base a lo que siente tu corazoncito sino en base a lo que Dios ha dicho en su verdad porque el corazón de todos nosotros es perverso y engañoso quien lo podrá conocer dice Jeremías así es que el salmista nos dice ve a la palabra lee la palabra instruyete y que la palabra te esté limpiando te esté previniendo te esté fortaleciendo esté nutriendo tu fe te esté dando ánimo te esté dando fortaleza todo eso está en la escritura pero si tú no la lees pues te estás exponiendo sin ninguna defensa sin ninguna defensa entonces tienes que tomar esa medida de la que es preventiva y fortalecedora de leer la palabra de Dios a fin de que tu vida sea una vida firme en Cristo vamos a regresamos a primera de Juan vamos en tercer lugar a ver esta provisión de Dios ok primero de Juan 2 1 hijitos míos estas cosas os escribo para que no pequeis y si alguno hubiere pecado abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo entonces aquí está en tercer lugar la provisión de Dios y quien es la provisión de Dios para esa comunión Jesucristo como abogado Jesucristo como abogado esas que os escribo para que no pequeis ahora pregunta entonces los cristianos si ya nacimos de nuevo realmente hermanos vamos a pecar a ver fíjense en la pregunta los cristianos auténticos vamos a volver a pecar si hermanos ahora quedó crucificada ¿qué significa esto? fíjense en la pregunta ¿qué es lo que se llama? fíjense en la pregunta y por eso hay una batalla ahora Juan nos dice sinceramente el cristiano genuino aún llega a pecar así pasa ¿verdad? pero aquí nos dice y si alguno hubiere pecado ahora esto también ¿qué significa? bueno esto también significa y hay una diferencia el creyente ya no practica el pecado no es que no peque llega uno a pecar pero ya no estamos constantemente practicando alguien está constantemente practicando su comunión con Dios si es auténtico abogado abogado ahora mi ser oye ¿y qué hago cuando llego a pecar? bueno si llegas a pecar obviamente el Espíritu Santo de Dios te va a redarguir te va a convencer recuerda que cuando uno peca va a haber por lo menos otra voz también que es la de Satanás y Satanás lo que va a hacer es culparte que es diferente al a la convicción que produce el Espíritu Santo cuando un creyente peca Satanás nos va a estar acusando diciéndole a Dios mira que pecó merece la muerte porque la paga del pecado es muerte entonces Satanás conoce la Biblia pero la tuerce y le aplica su conveniencia ¿verdad? busque Apocalipsis 12 10 por favor así es que ahorita hablamos este aspecto del abogado de Jesucristo como nuestro abogado ok Apocalipsis capítulo 12 versos versos 10 y 11 Apocalipsis 12 10 Apocalipsis 12 10 entonces oí una gran voz en el cielo que decía ahora ha venido la salvación el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo porque ha sido lanzado fuera ¿de dónde? fuera de de las regiones celestiales ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche ahora ¿quién es este acusador? lea el versículo 9 él es dice aquí que fue lanzado fuera el gran dragón la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás el cual ¿qué hace? engaña al mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él ahora esto cuando sucede eso sucederá a la mitad de la gran tribulación este texto pero lo que aprendemos aquí es lo siguiente hermanos es que Satanás está acusándonos a los creyentes mira cayó ese creyente no es digno de ti Dios no merece la salvación que se vaya al infierno es lo que está diciendo Satanás y muchas veces el creyente cuando peca le da más atención a esa acusación del maligno y dice pues sí estoy mal pues ya no voy a leer la Biblia ya no voy a la iglesia esto no funciona voy a buscar otras ¿ves? porque la culpa y la vergüenza a veces es tan grande que tú dices no ya no tengo perdón de Dios ¿alguna vez se ha sentido así? quizás después de cometer una situación muy vergonzosa y muy penosa usted dice señor ya no merezco tu perdón volví a caer y volví a caer bueno aquí va la respuesta ahora ¿dónde está verso 11? y ellos o sea esos creyentes que han sido fieles dice le han vencido aquí al diablo ¿cómo? por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte ahora ¿qué significa esto? bueno pues cuando un creyente ofende al señor con algún pecado bueno ¿qué debe de hacer ese creyente? ¿ausentarse de la iglesia dos domingos tres domingos en lo que se le quita la cruda moral? no si uno falla inmediatamente puede y debe de acudir al trono de la gracia de Dios ahora recuerde usted cuando uno peca señor si me dolió me despuide o lo hice a sabiendas pero padre fui un necio ¿verdad? pero señor aquí estoy aquí estoy Dios y entonces dice primero de Juan 2 1 si alguno hubiere pecado ¿qué dice? tiene que irse de rodillas a la villa para hacer este penitencia y restar 50 salmos y no nada de eso abogado tenemos abogado tenemos ¿a quién? a Jesucristo el justo el perfecto entonces abogado significa uno que acompaña uno que acompaña uno que intercede a nuestro favor así es que mis hermanos cuando pecamos bueno pues señor tú conoces la realidad no quiero esconderlo no quiero ocultarlo ¿verdad? vengo a ti a través de los méritos de Cristo ahora ¿qué está haciendo ahorita Cristo Jesús? ¿dónde está Cristo? bueno si está en nuestro corazón pero ¿dónde está él ejerciendo su ministerio? busque Hebreos capítulo 7 verso 25 Hebreos 7 25 Hebreos 7 25 está hablando está hablando este texto de nuestro Señor Jesucristo y dice aquí Hebreos 7 25 por lo cual puede también está hablando de Cristo salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios viviendo siempre para interceder por ellos entonces ¿qué está haciendo Cristo ahorita en el cielo? él está intercediendo por usted ¿sabía eso? qué bendición saber que Cristo está en el santuario con el Padre Celestial ¿verdad? orando por nosotros y todos los días mis hermanos él está intercediendo ¿por qué? porque cuando un creyente peca ¿qué es lo que le dice Jesús al Padre? ese pecado ponlo a mi cuenta piénselo ese pecado que acaba de hacer de pensamiento de palabra de acción o de omisión Cristo le dice al Padre ponlos a mi cuenta así es por eso está intercediendo y por eso la salvación no se pierde porque cuando el Padre ve el sacrificio de Cristo que su sacrificio valió una salvación por toda la eternidad no por un momento Hebreos 9.24 Hebreos 9.24 porque Cristo no entró en el santuario hecho de mano figura del verdadero sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios cuando Cristo ascendió ya al cielo él presentó obviamente por decirlo así bueno sus heridas la sangre que le había derramado le dice Padre he muerto por ellos aquí está la sangre verdad porque dice la escritura que sin derramamiento de sangre no se hace remisión o perdón de pecados entonces la sangre de Cristo nos cubre de toda mancha y nos cubre de toda culpa y de toda condenación por eso cuando un creyente muere iba una pregunta suponga que usted se peleó con su esposo o con su esposa suponiendo o insultó a alguien perdió la paciencia hizo algo indebido debió hablar de Cristo y no habló de Cristo alguien que estaba ahí y en ese momento en cualquier pecado que se está que metió run se muere pregunta a dónde va si murió con ese pecado sin confesar piénselo a dónde va al cielo no se pierde si es auténticamente nacido de nuevo no se va al limbo porque no existe tampoco se va al purgatorio porque tampoco existe y no se va al infierno porque Cristo lo padeció por usted ahora donde está hay muchos textos aquí nada más le va un botón de muestra Judas 24 el penúltimo libro de la Biblia que solamente tiene un capítulo por eso menciona nada más Judas versículo 24 dice aquí ya aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios nuestro salvador sea gloria y majestad imperio y potencia ahora y por todos los siglos amén verso 24 entonces Dios porque él es el que hace esta obra aquel que es poderoso para guardarnos sin caída o sea usted no puede caerse de la salvación y presentarnos sin mancha porque no hay otro hermanos nada manchado puede estar delante de la presencia de Dios entonces como es que Dios nos puede presentar sin mancha delante de su gloria con gran alegría gracias a nuestro abogado gracias a Cristo Jesús amén bueno ahora mis hermanos que es lo único que nos pide Dios cuando un creyente pues llega a pecar bueno lo que vimos la semana pasada primera de Juan 1.9 aquí está verdad ok y si alguno hubiera pecado bueno tenemos a Jesucristo que es nuestro abogado gracias a Dios pero a nosotros aquí nos corresponde entonces versículo 9 si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad como le quiera llamar esa maldad hermanos o perversión la sangre de Cristo tiene poder bueno que es lo que tenemos que hacer cuando fallamos cuando pecamos tenemos que confesar nuestro pecado ahora que significa confesar lo dije la semana pasada lo repito confesar significa decir lo mismo que Dios dice decir lo mismo que Dios dice acerca de ese pecado entonces si yo me acerco al Señor pues no voy a estar me justificando ni tratándolo de engañar y pues tú sabes sino Señor pequé punto verdad así es el asunto ajá y no ser muy general no Señor participé en un chisme inicié un chisme tuve envidia Señor o hay odio o fue la lujuria o fue el engaño o me quedé con un cambio que no era mío lo que sea Señor te lo confieso no lo justifico no lo racionalizo verdad Señor aquí estoy entonces confesar implica obviamente arrepentirse y dejar ese pecado y me aparto de ese pecado ahora habrá ocasiones en las que a veces uno en cierta situación vuelve a reincidir pues le pedimos perdón y ayúdame Señor no quiere estar en esa situación hay debilidad ahora recuerde que hay ofensas pues que van a generar consecuencias aquí eso no le quita la salvación no significa que Dios lo abre menos pero hay pecados que van a dejar algunas consecuencias y tenemos que entender también eso para no tomar a la ligera pues esto de que pues tengo un abogado no verdad si tenemos un abogado pero aquí dice Hebreos que tenemos que cuidar nuestra salvación no porque la perdamos sino porque tuvo el mayor costo posible que fue la sangre de Cristo Jesús ahora y aquí una advertencia nada más entre paréntesis para los hermanos que viven en Cotitlán, Iscali y Anexas lo que pasa es que por allá hay un movimiento que se llama y se llama este misión buenas nuevas para acabarla de engañar verdad esta agrupación organización religiosa huele como a secta y yo he platicado tengo una amistad de un pastor que se cambió ahí a estas doctrinas chuecas y este y déjeme aclarar lo siguiente porque entre sus cosas cerradas que ellos enseñan ellos dicen tener la Biblia y hablar de Cristo etcétera etcétera este movimiento misión buenas nuevas entre otras cosas dice que si un niño muere pues se va al infierno luego un momentito ya obviamente tendríamos un buen número de pasajes para contra argumentar esa falacia no es cierto si un recién nacido fallece pues va a la presencia de Dios porque el sacrificio de Cristo abarca también a una criatura que no pecó aunque trae una naturaleza pecaminosa pero no ha tenido el entendimiento para decidir pecar entonces no va al infierno verdad sino simplemente dijo Cristo dejad a los niños venid a mí porque de los tales es el reino de los cielos ok ahora ya hay otras cosas pero una es que dicen ellos un creyente como ya fue perdonado ya no tiene que volver a pedir perdón no espérese tantito una diferencia y aquí se los aclaro existe lo que se llama el perdón judicial y el perdón paternal ¿cuál es el perdón judicial? es aquel perdón que Dios otorga como juez porque el es juez eterno cuando usted viene a Cristo y le pide perdón por sus pecados Dios como juez a través del sacrificio de Cristo le perdona todos sus pecados pasados presentes y los que va a cometer eso se llama el perdón judicial gracias a la sangre de Cristo por eso dice que podemos ser presentados sin mancha que bendición pero aquí cuando un creyente entonces ofende a Dios existe lo que se llama el perdón paternal ajá es decir Dios como padre y aquí nos enseñó Jesús Jesucristo en Mateo 6 12 cuando él dice y perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden entonces si hay que pedirle perdón a Dios no porque no haya perdonado ya nuestros pecados ya los perdonó fue el perdón judicial sino que ahora aquí como padre pues le llegamos a veces a ofender al Señor entonces padre te ofendí y requiero tu perdón te lo confieso ese es el asunto mis hermanos si no pues que fácil ya no pido perdón pues tú ya sabes Señor que pequé pero pues ni para qué te pido perdón entonces no no se trata de eso ya hay algunas cosas que están ahí medio chuecas bueno número 4 hermanos seguimos con la la provisión para nuestra comunión genuina con Dios y regresamos a 1 de Juan 2 2 y seguimos es Cristo si alguno hubiere pecado abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo verso 2 y el Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino también por los de todo el mundo entonces en cuarto lugar mis hermanos Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados ok que significa la palabra propiciación significa satisfacción o pacificación le explico la muerte expiatoria de Cristo en la cruz satisfizo las demandas justas de la justicia de Dios y por consiguiente pacificó la santa ida de Dios contra los pecados de los creyentes porque dice la escritura romanos 3, 20, 25, 26 la paga del pecado es muerte la paga del pecado es condenación eterna así es que porque hermanos porque Dios es justo y él no puede hacerse de la vista gorda y él como juez perfecto no podemos sobornarlo verdad no podemos pues aquí señor aquí un dinerito verdad no lástima que hay muchos jueces corruptos y hoy están saliendo a la luz muchas cosas verdad que estaban ahí ocultas mis hermanos Dios es luz es verdad y en él no puede haber ninguna mancha entonces la justicia de Dios dice pecaste quebrantaste mis mandamientos mereces la muerte y mereces la condenación eterna es lo que dice la justicia de Dios entonces aquí viene un dilema y como le puede hacer un Dios justo darle el cielo y la vida eterna a aquellos impíos injustos que hemos quebrantado su santa ley como le vas a hacer Dios bueno Dios es justo pero también Dios es amor entonces en su amor y en su misericordia para pagar esa condenación y esa muerte que fue ocasionada por el pecado lo que Dios tuvo que hacer es encarnarse en la persona de Cristo y el asumir el costo que nosotros merecíamos por nuestros pecados entonces en la cruz del calvario Cristo se hizo pecado por nosotros y las justas demandas de Dios que eran su ira santa ahora la ira de Dios no es una emoción visceral como la de nosotros mis hermanos la ira de Dios es una ira y un aborrecimiento justo por su santidad a todo tipo de maldad porque la maldad es una ofensa contra la justicia el amor y la santidad de Dios así es que Dios justo tiene que mostrar su amor y dar su vida por nosotros en la cruz del calvario y asumir las consecuencias que por el pecado merecíamos y las asume Cristo Jesús entonces se juntan ahí la justicia de Dios y la gracia de Dios y su misericordia en Cristo Jesús por eso es la propiciación o sea Cristo viene a satisfacer las justas demandas de Dios en el antiguo testamento usted recordara que en el templo estaba el lugar santísimo y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto y en el arca del pacto que era como un cajón de madera pero cubierto de oro y en la parte de arriba en la parte superior o la cubierta del arca del pacto era de puro oro a esa cubierta del arca del pacto se le llamaba el propiciatorio porque ahí estaban dos querubines ¿verdad? y dentro del arca estaba el maná la vara de Aarón y los diez mandamientos las tablas de la ley entonces se acercaba la gloria de Dios se asentaba en esa cubierta de oro y se le llamaba ahí el propiciatorio o sea el asiento de la misericordia y de la gracia de Dios ahí se asentaba y ahí entonces se podía tener esa comunión con Dios Cristo es nuestra propiciación cuando usted viene a Cristo ahora usted puede tener comunión con el Dios Santo y justo y a la vez ser perdonado y limpiado y a la vez recibir la vida eterna el amor de Dios pudo alcanzarnos porque Cristo fue nuestra propiciación primera de Juan 4.10 lea por favor ahí y dice aquí primera de Juan 4.10 en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que él nos amó a nosotros y nos amó primero y envió a su hijo en propiciación aquí está por nuestros pecados a esto se llama la gracia de Dios por eso cuando ofendemos pecamos hallamos Señor acudo al trono de tu gracia ya no hay un trono de justicia ya fue cubierta esa justicia por los méritos perfectos de Cristo Jesús ok y finalmente mis hermanos para tener esa comunión con Dios tenemos el ejemplo de Cristo 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 es nuestro ejemplo a seguir para mantener esa genuina comunión con el Padre y aquí concluimos esta última parte 1 Juan 5 versos 3 en adelante y en esto sabemos observe sabemos tenemos la seguridad que nosotros le conocemos conocemos a Dios si guardamos sus mandamientos el que dice otra vez está esta frase que la vimos la semana pasada el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos el tal es mentiroso y la verdad no está en él pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado por esto sabemos que estamos en él el que dice que permanece en él en Cristo que debe andar como él anduvo bueno entonces finalmente mis hermanos como podemos andar en comunión genuina con el Padre bueno siguiendo el ejemplo de Jesús si usted dice que permanece en él entonces usted debe andar como él anduvo ahora y como anduvo Cristo pues siempre anduvo agradando al Padre y haciendo la voluntad de Dios ahora algo que tenemos aquí que observar versículo 4 el que dice el que dice yo le conozco pero no guarda sus mandamientos el tal es mentiroso hay usted debe saber que hay falsas profesiones de fe muchos muchos dicen que son cristianos cuando en realidad no lo son cuáles son algunos de estos argumentos de gente que se dice cristiana pero que no lo son bueno algunos argumentos son yo leo la Biblia en mi casa oro en mi casa no necesito ir a la iglesia yo creo en Dios a mi manera o ya me bautice o pues no le hago mal a nadie otros más dirán pues yo siento a Dios es más toda mi vida ha estado Dios conmigo y otros más dirán pues yo creo en Dios pero a mi manera si alguno dice si alguno dice si alguno dice pues dirás pero dice la Biblia eres un mentiroso porque no guardas su palabra así o más claro se da cuenta como la gente se autoengaña porque quiere hacerse un Dios a su antojo y a su comodidad y pues no no se trata de eso tenemos que ir al Dios de la Biblia Jesucristo dijo este pueblo de labios me honra Mateo 15 8 este pueblo de labios me honra más su corazón está lejos de mi ahora mis amados ustedes y yo conocemos gente muy cercana a nosotros que se dicen cristianos que un día nos acompañaron que hasta quizás hasta se bautizaron y hasta hicieron muchas cosas si y ahorita donde están ese es el punto no es pues si yo acerca Cristo en el año de la canica verdad si no ese no es el punto el punto es tu vida hoy que frutos se está dando o sea no te engañes pensando que porque un día tú dijiste que recibes a Cristo si pero hoy cuáles son tus frutos hoy entonces muchas veces nos engañamos pues si yo una vez lo acepté lo aceptaste tú dices pero el que dice que no y no guarda sus mandamientos entonces está mintiendo pero a veces mis hermanos nos llega el cariño y el amor familiar ah no si si es salvo si si es salvo de veras decía un predicador lo más triste lo más triste es que una persona no sea salva porque se va a condenar y decía pero hay algo todavía más triste que eso y sabe que es alguien que dice que es salvo cuando no lo es algo de pensarse mis hermanos para tomar en serio entonces la salvación y la comunión con Dios si digo que que estoy en él verso 6 el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo y como anduvo Cristo el anduvo agradando al Padre viviendo en santidad compartiendo el Evangelio predicando disipulando y sirviendo repito como anduvo Cristo bueno agradando al Padre en todo concretamente viviendo en santidad compartiendo el Evangelio estoy hablando de los frutos disipulando y sirviendo aquí está si usted dice que permanece en Cristo pues demuéstelo el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo ahora obviamente hermanos ninguno somos perfectos nunca alcanzaremos aquí la perfección de nuestro amado Salvador la alcanzaremos cuando estemos en su presencia pero aquí si ya comenzaremos a dar los primeros pininos de que se ve que somos del Señor porque estamos en su camino amén como está su comunión con Dios espero que sea genuina Padre gracias por tu palabra y gracias Señor porque aún en esa comunión contigo tú has hecho provisión completa para que podamos ser capaces de confiar en ti vivir en ese compañerismo Señor día a día agradándote y también disfrutando con gozo tu amor tu presencia tu bondad tu santidad y tu justicia gracias Señor porque tú nos has dejado tu palabra para instruirnos a fin de que no nos engañemos en una falsa comunión sino que podamos Señor pues ser veraces ser auténticos contigo gracias te damos Padre Santo porque nos has dado el poder de tu Espíritu Santo y tu palabra para no estar ya practicando el pecado pero también Señor nos has dejado a nuestro abogado perfecto para que si alguno hubiere pecado que lo hacemos cada uno de nosotros Señor francamente pues tenemos a Cristo nuestro abogado quien está delante de ti quien Señor día a día perdona nuestras ofensas gracias porque nos has dado a Cristo como propiciación Él ya ha satisfecho lo que nosotros no pudimos cumplir delante de ti Padre Santo que fue guardar tu ley de manera perfecta Cristo ha sido nuestra propiciación al morir en nuestro lugar como nuestro sustituto Señor nos libró ya de la muerte eterna nos libró ya del infierno nos libró ya de la culpa y de la vergüenza y nos libró ya del dominio del pecado ahora Señor pues ayúdanos de veras a gozarnos en tu presencia en tu palabra y a andar como Él anduvo te necesitamos por ello Señor cada día y a cada momento entendiéndome Dios que cuando guardamos esa comunión contigo todo lo demás comenzará a fluir y todo lo demás comenzará a enderezarse y a limpiarse y a corregirse Señor y las cosas mejorarán porque estamos en tu voluntad perfecta en tu palabra Señor permítenos pues ser sinceros contigo y pues dejar de argumentar o de poner pretextos o de dejar de echarle la culpa a los demás Señor si alguno dice si alguno dice que te conoce es porque ahora Señor te amamos estamos creciendo Señor en ese amor para contigo estamos creciendo en esa confianza estamos creciendo en obediencia también Señor estamos creciendo en servicio en compartir tu palabra en disipular a otros gracias gracias mi Dios porque nos has dado todos los medios para vivir una comunión gozosa seguimos orando y antes de concluir si usted no ha iniciado no ha tenido el privilegio de vivir en comunión con Dios hoy lo puede hacer hoy puede comenzar viniendo a Dios a través de Cristo diciéndole Señor aquí está mi vida no quiero vivir en el engaño ni en mi egoísmo Señor te pido perdón por mis pecados creen que Cristo dio su vida por mí derramó su sangre te pido que me perdones y que me limpies Señor Jesucristo yo quiero iniciar una gozosa comunión contigo para siempre para siempre Señor y a los creyentes que han interrumpido ese caminar con el Señor venga hoy tiene usted un abogado apártese de aquello que le está distrayendo de aquello que le está obstaculizando el Señor derrama su gracia y el Señor quiere perdonarle limpiarle restaurarle y usarle en gran manera venga hoy a Cristo venga hoy al Señor y el más que nadie quiere tener esa comunión con usted y darle la victoria día a día acérquese a el a su misericordia mientras aún hay tiempo Padre gracias porque escucha nuestras oraciones a través de los méritos perfectos de Cristo Jesús Amén Amén